Hola a todos, quiero animarlos a ayudar a las personas a tu alrededor. Por esta misma razón nació la Fundación 9-11 Life, para ayudar a los demás con una extensión tangible del amor de Dios a los más necesitados. La Fundación enfoca en dos frentes principales. Primero, servimos a familias y jóvenes en riesgo a través de varios proyectos bilingües y también brindamos desarrollo de liderazgo cristiano a través de capacitaciones prácticas donde entrenamos y capacitamos gente de todo el mundo en cómo amar y servir a los menos valorados en la sociedad. El centro de todo lo que hacemos es la adoración. Creemos que la verdadera adoración no es solo alabanza, sino también derramar el amor de Dios de manera práctica y tangible a los necesitados y capacitar a otros para que hagan lo mismo. Mi reto para usted esta semana es esto. Haz algo práctico con tu adoración a Dios. Haz algo para otra persona. Si sea entregando un mercado, dando un mensaje de ánimo, o algo como este cuadro que un vecino pintó y entregó a mi hija hoy. ¿Por qué estaba pensando en ella? Tú puedes hacer la diferencia en la vida de otra persona. Somos 9-11 Life, somos vida y tu vida es importante.